Bueno, lo prometido es deuda, le dijimos que iba a estar gente de Mercedes Benz para contestar todas las preguntas que ustedes nos hacen a través de Facebook. Yo le quiero agradecer, más de 17.000 visitas tenemos en Facebook y todas las semanas se renueva esto con un montón de preguntas, un montón de inquietudes. Yo le quiero contar también que todas las noches en Canal 26 a las 20.40 más o menos, en el noticiero que se llama Informe Central, todas las noches usted tiene una columna de a todo motor donde vamos informándolo de todas las cosas, de seguridad, de la parte deportiva, de la presentación de los autos y obviamente contestándole cada una de las cosas que usted quiere saber. Está con nosotros Gustavo Castañino que es director de Relaciones Institucionales de Mercedes Benz en la República Argentina. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, por favor. Un placer. Hay un montón de preguntas de la gente. A ver, Clara. Tenemos por aquí de Cristian Bonisconti. ¿Cuál es la perspectiva de venta que tienen para el CLS que acaba de llegar? La perspectiva, primero, es muy positiva. Obviamente estamos hablando de un auto de nicho, vale 120.000 dólares, es un vehículo que va a un segmento muy pequeño, pero la idea es vender unas 100 unidades este año. 100 unidades. 100 unidades, un número bastante alto. A ver, Mercedes Benz hoy está liderando el mercado de los que se llaman autos premium, ¿no? Sí. Liderando el mercado. ¿Cuál es la estrategia de venta para lograr eso? Porque antes no era así, no estaban ustedes primeros. Pero ahora sí, ¿qué cambió? No, creo que cambió un poco el diseño de los vehículos. La verdad que en la alta gama, que nosotros llamamos lo que vos decís la gama premium, el diseño de los nuevos modelos es muy atractivo. Muy atractivo. Desde el CLS, pero bueno, lo van a ver a mitad de este año con el nuevo clase E. La verdad que creo que hay una estrategia mucho más agresiva en cuanto a los modelos. Y creo que también tenemos una estrategia muy agresiva en cuanto a precio. O sea, la relación precio-calidad que hoy tienen los vehículos de Mercedes Benz en la gama premium, creo que es la mejor de mercado. ¿Es así el CLS, Flavio? Es un dicho hermoso. Dejame que te lo diga así, pero la verdad es hermoso, es muy largo, tiene unas líneas, la verdad que el lateral es increíble. Impresiona verlo en vivo, más que en las fotos. Me divierte con el entusiasmo que lo dijiste, porque eso de diseñador, de verdad, es la garra que tiene el auto. Bueno, le vamos mostrando imágenes y vamos charlando también con Gustavo. Gustavo está liderando el mercado y también en los vehículos utilitarios. Hay un esfuerzo en toda la línea, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ahora lanzamos hace muy poquito la nueva ML, la nueva GLK. Segmento súper competitivo. Estamos viendo ahí algunas imágenes. La verdad que yo estoy encantado con la nueva ML. La verdad que es un cambio muy rotundo que se hizo con la anterior. Ya la anterior a mí me gustaba mucho, pero esta la verdad que tiene un cambio estético. Acá el diseñador me dirá si estamos de acuerdo o no, pero el cambio estético es enorme, más allá de los adelantos técnicos que tiene. Motor 3,5 litros, V6. V6 y 25% más eficiente que el modelo anterior. Es el mismo motor con unos cambios. Han hecho, la verdad, un trabajo integral del vehículo. Lo mismo hicieron con el CLS, que logra una eficiencia de consumo de combustible impresionante. Es el mismo motor, ¿no? Es el mismo motor con algunos caballos más de fuerza, inclusive, pero con 25% menos de consumo. ¿Y esta GLK, Gustavo? Y la GLK también. La verdad que es un vehículo que rompió un poco el molde en el segmento SUV más pequeño. Refuerza un poco el estilo bien agresivo, bien deportivo que tenía la GLK ya, pero ahora la verdad que el frente es un poquito más agresivo, va más hacia abajo. El interior cambió totalmente. Es un facelift bastante fuerte. Hicieron mucho énfasis en el cambio del interior. La verdad que a mí también me gusta muchísimo. Tuvimos la oportunidad de probarla hace poquito y la verdad que... A ver, déjame que desenjuegue, Flavio, ahora. La verdad que también te gusta muchísimo. Tiene unas proporciones raras. Lo que pasa es que esta, digamos, representa un poco más lo que es la serie G, que digamos, era más cuadradita en su diseño. Pero si bien estos dos vehículos cambiaron, ¿cómo definís bien el usuario de la M y la clase G? ¿Son muy distintos? No, yo no creo que sean muy distintos. A ver, la ML es como decía el otro día el presidente en la presentación, es el Mercedes-Benz de las 4x4. Nosotros le decimos así por lo importante que es. Es un vehículo grande, es un vehículo en un segmento que apunta, como decíamos recién, a SLS. Está arriba de 119 mil dólares. Es un segmento con un nicho. La GLK es un vehículo más, un poco más, a ver, dentro del segmento premium, más generalista, si lo querés decir de alguna manera. El usuario creo que, a ver, cambia probablemente sea la GLK un auto más para la mujer que la ML. Ahí estoy comparando ML y GLK, sin hablar de otros modelos. Entre ML y GLK tal vez diría que la GLK es más para la mujer que la ML. La ML es un vehículo más potente, más duro, más grande. Pero después en el usuario en general no cambia mucho quién es el que usa una y otra. Gustavo, normalmente cuando uno habla de Mercedes-Benz te estás imaginando claramente esto que vos decís. Es una berlina grande, lujosa, espaciosa, de algo así como 5 metros de largo. Un auto totalmente equipado. Los usuarios de Mercedes-Benz no le ven gas con medias tintas. El auto tiene que tener de todo, ¿no? El concepto está bien lo que digo. Vos corregime. No, a nivel no. Cuando van hacia el clase A, entramos en un segmento más de lo que es la empresa de venta masiva. Una automotriz de venta masiva. ¿Es difícil para Mercedes-Benz jugar en esta clase? ¿Es más fácil jugar arriba? ¿Cómo es? A ver, es difícil jugar ahí en esa nueva liga. Estamos tirando toda la carne al asador con el nuevo clase A. La verdad que es un desafío enorme para la marca. Pero para liderar el segmento premium, bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? El segmento premium desde los compactos hasta las berlinas de lujo, como decíamos recién, necesitamos estar compitiendo en este segmento. Y creo que para competir en este segmento estamos lanzando un auto impresionante. La verdad que yo tuve oportunidad de manejarlo el año pasado en la presentación que se hizo en Eslovenia. El A250 es un auto increíble. Tiene un equipamiento, la verdad, sorprendente. O sea, básicamente estamos hablando de un Mercedes. Es un Mercedes. O sea, no hay diferencia con lo que podés ver en un CLS o podés ver en la 9ML. Cuando te subís, te sorprendés. El interior es increíble. La verdad que sí, es un segmento difícil para competir. Flavio, ahora sí te pido que me corrijas. La base, la plataforma de este clase A también le da origen a otros autos de la marca mucho más importantes. Sí, tiene la plataforma también que sirve de base a clase B, ¿no? Y yo creo que lo que decía él está muy bien. Me parece que es difícil competir en el segmento donde va a estar. Pero es sin duda innegable que uno valora mucho la calidad que tiene Mercedes con respecto a otras marcas. Eso se percibe. Y creo que eso también es un argumento de venta fuerte, ya que en el tema de diseño, digamos, en esa franja hay apuestas muy fuertes. Clara, decime una pregunta de la gente. Después te quiero preguntar el desafío que vamos a hablar en un ratito. Bueno, justamente tenemos una pregunta de Mau Caceres, que pregunta si van a traer la línea diésel de clase A y B. Y además dice gracias y felicitaciones por la atención y el cumplimiento de la marca en el país. Bueno, agradezco, agradezco, bien. No, la idea por ahora no es traer la línea diésel en la clase A ni en la clase B. Hay una decisión un poco de la empresa de, por el momento, priorizar los motores nafteros, por una cuestión de calidad de combustible en la Argentina. Y la verdad que hay demanda del vehículo diésel, pero no tanto como era en el pasado. Si hablamos entre los temas de calidad de combustible y la diferencia de precio que hay entre el naftero y el diésel en cuanto al combustible, ya la diferencia no es tan grande, con lo cual la verdad que estamos priorizando el motor naftero hoy por sobre el diésel. Gustavo, el año pasado la escuela Juan Manuel Fangio, de Mercedes Benz, fue la ganadora del desafío Eco que se hizo acá en la República Argentina en el obelisco. En un ratito va a estar con nosotros Eduardo Ramírez, que es el organizador justamente de esta carrera, que se va a hacer nuevamente aquí en Buenos Aires. Hay que buscar la revancha, ¿o no? Vamos por el bicampeonato mínimo. Sí, obviamente. No, la verdad que fue una experiencia para nosotros espectacular. ¿Recibieron un premio internacional de esto? Sí, sí, sí. Primero que fue increíble lo que generaron los chicos en la escuela técnica. Y la unión con la planta, y la verdad como se involucró todo el mundo, los profesores, los alumnos. La verdad que fue un proyecto de todos increíble. Y sí, la verdad que tuvimos el orgullo de que Daimler a nivel mundial nos va a reconocer en octubre de este año con un premio especial respecto... Se llama el Environmental Leadership Leader Award. Crearon una categoría especial para darnos un premio por la participación en el desafío Eco con el flechita de plata que nosotros le decimos. Impecable. Felices, la verdad felices. Gracias. 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 Gracias.